Que volverá a tal antes Oración de la noche Miro mis manos a esta hora Estas manos humanas que me has dado, Padre Santo Miro estas manos con las que puedo cometer grandes pecados O puedo alimentar al hambriento Me has hecho libre, Padre Pero no me has dejado solo para decidir porque sabes que soy pequeño y torpe Me has cubierto con tu gracia Has iluminado mi inteligencia y has soplado sobre las brasas de mi corazón Sé bien cuál es el camino Sé que no tengo más alto deber en esta tierra que el de saberme hijo tuyo Y hermano de todos los hombres Vivir es luchar, Padre Así que te pido me des la fuerza necesaria para continuar por el buen camino A pesar de mis desvíos frecuentes Gracias por el sacramento de la confesión Que me reconcilia contigo y me hace consciente de mis equivocaciones Sí, soy yo el más necio de los hombres Pero también quiero ser el más leal El más fiel El más enamorado de ti Quiero que estés siempre en mi mente Y quiero pronunciar tu santo nombre en el momento mismo de mi muerte En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén